Hola chicos y chicas, pues bueno, ahora vamos a hacer unas enchiladas Pues miren, ahorita yo ya me adelanté Ya tengo aquí, este, cociendo el chile Y aquí tengo cociendo la papa, que va a ser el relleno Y acá ya tengo también los frijolitos Así que no me, no se fijen en la estufa Está sucia, pero voy a aprovechar a hacer las enchiladas para lavarlas Y pues ya acá también tengo el quesito Y tengo un ajito también que le vamos a poner Y le vamos a poner nor suiza también, ok Bueno miren, pues aquí ya tenemos el puré El puré de la papa cocida, vamos a hacer el puré Y le vamos a poner poquito queso Ah, y poquita sal también, ok Miren, pues lo voy a hacer según yo, aquí de rápido Porque ahorita voy por mi mano a la escuela Ahorita se me quedó dormida, ahorita me lo voy a llevar en la carriola Porque no, no lo dejan La escuela está aquí a la vuelta, pero pues como quiera, ¿no? Aquí le ponemos, este, un poquito de sal Mucho, no mucho Porque pues el, lo de, la mezcla de las enchiladas Pues va a llevar nor suiza Entonces, por lo tanto, pues el nor suiza tiene sal también, ¿verdad? Entonces Ay, pues vamos a hacerlo Oigan pues, yo les, según les tenía yo preparado un video de De lo del altar del día de muertos Pero, pues no grabé mucho No grabé mucho Y pues mejor les voy a dejar así como que una fotito Y creo que un video también Porque si no grabé mucho Me llevo visita Y pues ya no pude a completarlo Así como que con latillo y todo eso Solamente pues el que La naranja, la caña Y así, ¿no? Poquitas, poquitas cosas Ahí van a ver Se los voy a dejar al final De esta receta Para que lo vean Sí Y pues espero que les den Que le den like, chicos No he hecho video seguido Porque pues ahorita también Mi esposo está fuera de aquí de la ciudad Y pues Dímelo en el aire Algo apretado Con el chiquito Más que nada Con el niño Porque lo extraña Y se pone a llorar Se pone a llorar Mucho en las noches también Entonces sí Me lo he visto Algo complicado Pero Bueno Ya pronto llega Miren, se me olvidó decirles Para lo de las enchiladas También lleva Un poquito de ¿Cómo se llama? De orégano Un ajo Y El orfus Ahora sí ya se los digo bien Porque ahorita se los dice de rápido No tenía pensado grabar video Pero bueno Dice por qué no Vamos a hacerlo Ya no he subido Entonces Ahorita vamos a moler eso Ya para que quede molido Y ahorita que llegue con mi niño Pues ya Ya voy a armar todo Así Ahorita nada más Ahora sí que dejo Todo listo Para cuando llegue de la escuela Pues empezar Hacer las cosas Ok Ahorita nos vemos Miren pues bueno Aquí ya vamos a poner Lo que son los chiles Yo voy a agarrarlos así con la mano Ya el agua no está caliente Ya no está nada caliente Vamos a poner el agua Perdón si me ven Pero Si no me ven Digo Pero es que los tengo recargados Aquí en la ventana Entonces Vamos a agarrar Un poquito De orégano Un poquito Le da muy buen sabor El orégano Yo antes los hacía sin orégano Y pues sí que van bien también Pero Ya con el orégano Ahora es así como dice Ula Bueno Ya puse el or suiza Y vamos a utilizar La misma agua Donde fue cocido el chile Ok Entonces Lo vamos a Molear Vamos a pasar a molear Bueno Ya después de que molimos Empieza en la paleta No se descompone Y no Pero ya Después de que lo molimos Lo vamos a colar Para que no se vaya Ningún pellizito Vamos a colar Y esto es lo que vamos a usar Este chile ¿No saben? Delirio Quedan muy ricas Entonces ahorita Me voy por el huerco Y regreso Ok Miren Aquí está todo lo que queda El gaspachito Que luego le llamamos Lo que queda Lo que no queda Bien molido Y aquí está El líquido Bueno Ahorita le voy a meter Miren Aquí está El líquido Ya La mezcla Que hicimos Y ahorita nada más Vamos a pasar Las tortillas por ahí Y pues obvio Y pues obvio Por el sartén Con aceite ¿Verdad? Y pues Van a quedar Deli deli También acá tengo Ya una lechuguita Desinfectada Y ya Ahorita la voy a partir Todavía me queda Tiempo La voy a partir Ya para que quede Listo Ok Miren chicos Pues bueno Ya vamos a empezar Vamos a meter Vamos a meter Aquí la tortilla Como está chiquito No lo puedo De aquí De aquí La pasamos Al Hazte para allá Porque va a brincar Aceite Al Aceite Oh oh Se me desbarato Pues bueno Miren así quedaron Oiga me pusieron nerviosa Y esto si me quedaba Muy bien Pero bueno Siempre la primera Chafeo Así quedaron Mis enchiladitas Muy ricas Espero y les sirva La receta Nos vemos pronto Bye Bueno chicos Pues miren Así va quedando Así va quedando Ya puse los mantelitos El papel picado Ahorita voy a poner Ya lo que es Lo de la naranja La caña Y todo eso Y las fotos Pues bueno miren Puse unos globitos Verdad Porque pues es también De los angelitos Puse unos carritos Un juguetito Acá les puse Un caballito De palo Pues bueno Es para En honor a los angelitos Verdad Y pues bueno Así va quedando Así va quedando Ahorita Ya les termino De tomar todo bien No quiero que se haga Muy largo este video Entonces Ahorita regresa Bueno chicos Pues esto ha sido todo por hoy Aquí les dejo esta foto Que fue A los difuntos Que puse Y ya les dejo